¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Rosy Segura Navarro. ¿Y tú quién eres? Yo soy de Perfumería Rosy. De Perfumería Rosy. Perfumería. Perfumería Rosy. ¿Qué es lo que habéis hecho? Bueno, lo que hemos montado es, hemos pretendido animar las calles, adornarla un poquito más, la calle Emilio Castelar con un pequeño adorno en los bolardos, y luego pues dar ambiente durante todo el fin de semana del 21, 22 y 23. Lo que hemos hecho es contratar al chico de Globoflexia, Santi, que ha estado la tarde del viernes, la tarde del sábado y hoy por la mañana. Hemos tenido también a Papá Noel, que nos ha visitado esos tres días, recogiendo las cartas a los nenes, repartiéndoles chuches y haciéndose fotos con ellos. El chico de Globoflexia, pues eso, ha hecho globos a GoGo para todo el mundo, y además también hemos contado con la colaboración de Limena, que la tuvimos el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, y nos ha hecho rositas y palomitas a GoGo a todo el mundo que se ha acercado hasta su stand. Aparte de eso, pues elaboramos unos cheques regalos, cada tienda puso lo que creyó, la mayoría son unos cheques de 50 euros a gastar en las tiendas, pero hay algunos que han puesto regalitos. Y han sido un total de unos 37 cheques regalos, que son los que se han sorteado hoy, entre todas las papletas que han entrado de toda la gente que ha comprado en nuestros comercios. Aparte de eso, lo que quiero decir es que han sido 37 los cheques regalos, pero han sido muchas más tiendas y establecimientos los que han participado en crear el ambiente y en poder pagar al chico de los globos, en fin, todo esto lo hemos pagado entre todos. Y lo han pagado gente como Mafre, como Clemente Seguros, que a la hora de dar un regalo no procede porque no tienen un servicio como nosotros, que tenemos unos regalos y unas compras que realizar en nuestras tiendas, pero sí que han aportado su granito de arena para que esto fuera posible. O sea, ya te digo, son sitios más que nada de servicios como son espacios de seguros y cosas así. Pero vamos, igual no es así. ¿La respuesta del público ha sido buena? Muy buena, muy buena para haberlo preparado en tan poco tiempo y haber tenido tan poca publicidad porque hasta última hora no teníamos casi la aprobación del ayuntamiento y hemos estado un poco retrasados, pero la respuesta para lo poquito que ha sido ha sido muy buena. Ya el año que viene esto se prepara, pero por todo lo alto. ¿El ayuntamiento qué pasó? ¿Dijo que no podíais coincidir con...? Se retrasó todo un poco, yo no quiero echarle la culpa a nadie, porque yo eché la instancia con tiempo, pero hasta los diez días no me respondieron. Yo tuve que salir en telenovela porque había que hacer una rueda de prensa ya para informar al vuelo y hubo ahí un poquito de problemilla, ¿vale? O sea, ellos se enteraron más posterior y hubo ahí un poquito de lío, pero bueno, al final todo ha salido más o menos bien. Me llamaron por teléfono, me respondieron y me dijeron que teníamos permiso para todo, para sacar nuestros stands y para montar, bueno, por la fiesta. Pero se retrasó todo un poco y por eso tampoco he podido avisaros a vosotros con... Tú haré el año que viene otra vez. Hombre, lo haremos el año que viene y mucho mejor montado, seguro. Eso seguro, de eso ya me encargo yo. Otro regalo de pastelería al molino que le toca a Vicente Hernández. Un regalo de María Rosy que le toca a... Finita o moroso. ¿Cómo me ha tocado? No me parece. Bien. ¿Qué? ¿Cómo te pbloque a井раст. Un regalo de pastelería? Un regalo de pastelería al perro. Gracias.